Esta tarde se realizará una marcha pacífica para exigir justicia por la desaparición de Luis Angélica y su pequeño hijo Nicolás, así como su compañero de trabajo. A continuación, la nota completa. Este viernes ciudadanos, autoridades y asociaciones saldrán a las calles de Querétaro para sumarse a la marcha pacífica para exigir justicia por la desaparición de Luis Angélica Infante y su hijo de cuatro años Nicolás. La marcha será pacífica, solidaria y con participación familiar, misma que saldrá a las 17 horas de la Plaza del Organillero en Los Arcos y llegará a Plaza de Armas. Alrededor de 10 comercios ubicados en la central de Abasto solicitaron al gobierno municipal se haga efectivo el seguro por inundación al que accedieron por pagar su predial. Esto luego de que sufrieron afectaciones por las lluvias que se presentaron esta semana, informó el presidente de la Canaco, Fabián Camacho. Con relación al socavamiento reportado sobre el dren El Arenal a la altura de la colonia La Luna, el municipio de Querétaro informó que la zona afectada corresponde al derecho de vía del mismo dren de la federación. Sin embargo, ellos van a trabajar a través de la Secretaría de Obras Públicas. El secretario de Educación, José Carlos Arredondo, informó que solicitarán a la Brigada Correcaminos, encargada de la jornada de vacunación contra el COVID-19, una segunda etapa de vacunación con 8.000 dosis para el personal docente que no ha recibido su vacuna o que aún tienen pendiente recibir su segunda dosis. A partir de este viernes y hasta el domingo 27 de junio se llevará a cabo la sexta feria artesanal del municipio de Querétaro, la cual tendrá como sede la plaza Paseo Querétaro en un horario de 11 a 9 de la noche. Así lo dio a conocer el director de gobernación, Joaquín González de León. El gobierno municipal del Marqués, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, continúa con los trabajos de desasorbe en canales y limpieza de drenajes del municipio como medida preventiva para evitar inundaciones ante la temporada de lluvias y mejorar la calidad de vida de la población. Esta cápsula informativa fue presentada por Sushito. Quédate en casa, nosotros te llevamos el sushi. Llama a cualquiera de nuestras cinco sucursales. Y también visita nuestras redes sociales andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro.